¿Qué pedo caballeros de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en UFR Juegos Esta vez tenemos muchas noticias para ustedes muy muy buenas Tenemos noticias sobre nuevos juegos que van a salir que se ven bastante buenos Cómo es que MKLio es el mejor de la historia Si los videojuegos son la causa de los tiroteos de Estados Unidos Y un streamer que dejó de hacer stream en su casa para hacerlo desde la cárcel Así que nada, a darle con el video ¿Cómo están? ¿Qué pedo caballeros de Enchufe? Antes de empezar recuerden que ya están los 10 segundos de UFR Juegos aquí Cuestan 500 pesitos nada más y te puedes anunciar o puedes decirme que vea lo que tú quieras Si es algo obsceno o algo que no respeta el señor YouTube Pues yo solamente lo veré y no saldrá en cámara pero diré pues más o menos de qué trata lo que estoy viendo Neta pueden mandarme lo que sea, pueden anunciar su canal, pueden decirme que vea un video de ustedes Lo que ustedes quieran y lo voy a hacer Así que nada, a darle con las noticias La primera tiene que ver con el nuevo juego de Arc System Works Esta compañía tan devota a los juegos de pelea y al anime Y es que por si no los conoces son los creadores del Guilty Gear XRD Y es bastante bueno este juego y también pues más conocidos popularmente por el Dragon Ball Fighters Espérame, cala que está marrano mi lente, como yo Por el juego de Dragon Ball Fighters, este juegazo que nos atrapó a todos que jugábamos en las arcades Ahí dándonos de madrazos nos atrapó porque está hermoso en niveles diferentes En el nivel de pelea, en el apartado gráfico, referencias, todo Pero Guilty Gear es su mejor juego, al que más ganas le echan Pero ya tenía tiempo que no sacaban uno Así que ahorita de sorpresa anunciaron el Guilty Gear nuevo Que va a salir en 2020 según esto Y tiene un nuevo personaje que se ve bastante interesante Que tiene una máscara y una espadota Ya sabes, cosas de anime que te gusten a ti y a mi Así que nada, si te gusta Guilty Gear, emocionate El Wii Fit regresa Todos conocemos el Wii Fit Es algo que tú tuviste, es algo que yo tuve Y es algo que estaba muy caro para su momento Pero todos nos divertimos como locos con el O sea, en verdad me acuerdo de chiquito haber llorado en Palacio de Hierro Porque me lo compraran Y aún así no me lo compró mi mamá, me mandó a la chingada Y un día después, así unos dos semanas, tres semanas después Convencí a mi papá de que me lo comprara Y fui el más feliz de la historia Y es que en serio usaba el Wii Fit todo el tiempo Y en serio sentía que hacía ejercicio O sea, obviamente haces más ejercicio que estar así tirado con el control, ¿no? Pero pues no haces un ejercicio que digas Vaya, es más que salir a jugar fútbol O correr, o salir a jugar neta hasta bote pateado, güey O sea, neta, era una cosa muy bonita Me gustaba mucho el Wii Fit Y si recuerdas, esta cosa te daba tu peso Este, te daba como tu índice de masa corporal Cuánto era grasa, etcétera, etcétera, ¿no? No vamos a entrar en detalle Todos conocemos al buen Wii Fit Pero pues ahora ha regresado El Wii Fit regresó Y con la nueva función de que solamente es una báscula para tanques en Estados Unidos A partir de que un usuario que se llama Josh Subió una foto de para qué usan sus papás El viejo Wii Fit Puso que lo usan para pesar su tanque de gas O sea, literal ponen el tanque de gas Y ven cuánto pesa para ver si no se los están transando Y para ver si es el peso oficial al que se los están vendiendo Y pues a partir de eso muchas personas han empezado a pesar Sus cosas con el Wii Fit Porque está bastante bueno O sea, debe de dar un poco de huevo a prender el Wii Todo nada más para ver cuánto pesa algo Pero pues si no tienes una báscula Si te estás ahorrando ahí un varito Entonces usa tu Wii Fit como báscula para tanques Para ver si no te roba el señor del gas Jim Carrey habla del Sonic más feo de la historia Y es que muchos de los directivos de Paramount Pues han sido los que han hablado Respecto a la polémica del personaje Y como lucía Dijeron que la verdad sí tenían pues Sus dudas del primer diseño Y que ahorita ya está quedando bastante bien según ellos Pero lo último que tiene que ver con esta película Es sobre Jim Carrey Y lo que opinó sobre el rediseño Él dijo que a él no le parecía un diseño malo Que le parecía un diseño pues como un algo También no exacto al personaje Pero algo que no estaba mal Como para repetir todo desde cero Y él dijo que pues este tipo de movimientos No son ni siquiera de los fans No son ni siquiera de las personas Que en realidad les importa como se ve Pues Sonic el erizo en este momento Más bien dice que Las personas que apoyan estos movimientos En un inicio sí son dos, tres fans Y ahí se le cuelan millones y millones de personas Que nada más se meten a un mame Y al tren intergaláctico del mame y del hype Para joder a la gente para que hagan ese tipo de cosas Pero pues hayan sido peras o manzanas O sea en general me cagan los posters y los metidos Pero cuando logran cosas buenas Como que rediseñen un personaje que estaba horroroso Me, o sea creo que es algo bueno Entonces Jim Carrey O sea también entiendo la opinión de Jim Carrey Y yo creo que él se refiere a que Pues en este caso fue una tontería Como el rediseño de un personaje Pero muchas veces apoyamos O la gente que ni siquiera sabe Apoya pues mociones que no tienen idea Y que a ellos quizás no les van a repercutir Y a muchas otras personas Y así que pues sí No sean, no sean posters Un niño casi de a su Xbox Para que le regresaran a su mamá Y es que sí Un niño fue víctima de extorsión Y quería recuperar a su mamá Dando su Xbox One Y unas arracadas de su mamá Este niño estaba en su casa Y le marcaron Y le empezaron a extorsionar Dicenle que tenían a su mamá secuestrada Y que tenían que darle al secuestrador Pues algunos bienes En el metro Chavacana De ahí de la Ciudad de México Entonces él pues muy espantado Agarró lo que consideró Pues obviamente de valor Y agarró un Xbox One Agarró algunas joyitas Agarró así una que otra cosa Unos panes No es cierto Unas joyitas así Se fue Fue al metro Pero antes pasó a la estación de policía Para que le ayudaran a localizar a su mamá Para ver si no era mentira esto Muy inteligente el niño La verdad La localizaron También localizaron a su papá Que a él le habían dicho Que habían secuestrado al niño Entonces probablemente Igual al niño se lo iban a secuestrar Pero ahí en el Chavacano Al final Todos estuvieron muy bien Se reconciliaron entre todos O sea se encontraron Mamá, papá e hijo Todo muy tranquilo Y no levantaron ninguna denuncia Pues porque no sabían A quién denunciar ¿Verdad? Pero no caigan en este tipo de extorsiones Antes de paniquearse Antes de creer cualquier cosa Traten de contactar a sus familiares Hagan lo que puedan No se espanten Es algo que pasa Mucho todos los días Desafortunadamente Y No seas un extorsionador Si tú eres Si tú el que estás viendo Extorsionas gente Que poca madre Un streamer Hace stream Desde prisión Y es que esto está Muy cañón Es un streamer finlandés Que se llama Rapio Matkaya La verdad es que yo no lo conozco Si lo conocen Denle like al video Y El Recientemente Fue arrestado En Camboya Por Así lo dijeron ellos Por causar una confusión En público No se sabe de qué También le quitaron su pasaporte Por esto Y lo metieron en una cárcel No se sabe si es una cárcel Como tal O como una prisión Digámoslo así Preventiva para turistas Pero lo que se cree Es que él Debe de haber hecho Algún tipo de broma O algún tipo de comentario Que alteró el orden público Como no sé Que trae una bomba O cosas así De ese estilo Que no tienes que decir En un aeropuerto Entonces Lo arrestaron Pero lo más curioso Es que está haciendo Streams Desde la prisión Y es que nadie sabe Por qué lo hace Y por qué Twitch Lo permite Y sigue arriba O sea Pon tú que no se hayan dado cuenta Que era desde prisión Pero sí Ya lo O sea Sigue aquí O sea Yo vi el video Ahorita hace un ratito Y está ahí en la prisión Enseñando los barrotes Y luego está enseñando el baño Y cómo le jala su meada O sea No sé qué pedo con este güey No sé por qué está ahí No sé por qué tiene su celular Para streamer Si está en prisión Está muy raro este Este caso vamos a seguir viendo Lo vamos a ver Si Dross saca un video Sobre esto Pero pues nada Hay que seguir Los game vouchers Se van Y no regresarán jamás Y es que Nintendo Ya dijo Que esta promoción Tan buena De los game vouchers Que la verdad Es que yo sí usé Para comprar Pues algunos jueguillos Por ahí Se va para siempre Pero dijeron Que no se va En alma Por así decirlo Los game vouchers Regresarán Como otras promociones Diferentes Y es que ellos dijeron Que están muy entusiasmados Con que a la gente Le haya gustado Este tipo de promociones Y que van a seguir Sacando nuevos planes De promociones temporales Para que la gente Pues se haga adictos A ellos Y compre muchos videojuegos Estos game vouchers Si tú ya los tienes No te preocupes Te duran por 12 meses Desde el día Que lo compraste Así que Los puedes canjear De aquí A muchísimo tiempo después Todavía puedes comprar Varios juegos Puedes comprar el Pokémon Puedes comprar Luigi's Mansion 3 Puedes hacer varias cosas Con tus game vouchers Así que no te preocupes Van a resucitar Con otro cuerpo Los videojuegos Están siendo culpados De causar tiroteos En Estados Unidos Y causar violencia En general Y es que esto es algo Que se ha creído Desde tiempos inmemorables Y es algo que tu mamá Te prohibía jugar Juegos de guerra O de peleas Porque decían Que te hacían más Pues violento Por así decirlo Pero esto es una mentira Y es una falacia Y está muy mal Que lo digan Porque se han hecho Muchísimos estudios De universidades De Alemania De Estados Unidos De Inglaterra De muchísimos lados En los que han Literal hecho pruebas En las que comprueban Que los videojuegos No te hacen más violento Solamente te hacen Un poquito más violento Si es que tu ya De por sí Es una persona Extremadamente violenta Y también se han hecho Estudios Y se han hecho encuestas Censos Etcétera A personas que han cometido Tiroteos Y diferentes tipos de agresiones Pues a la sociedad Y que están encarcelados Para saber si jugaban Videojuegos o no Y el 75% De estas personas No juegan videojuegos O los habían jugado En su vida Entonces O sea Más allá de Mario Pero ahora me van a decir Que Mario te hace violento Entonces La persona que hizo Esta aberrante afirmación Fue Kevin McCarthy Es un congresista De Estados Unidos Que dijo que Los videojuegos Son los que te hacen violento Y los que hacen que Haya pues balaceras En Estados Unidos Y es que es una estupidez Lo que hace que haya Balaceras en Estados Unidos Es tanto la supremacidad blanca Como los discursos de odio Que hacen a cada rato El presidente Que es un maldito racista A veces Y a veces una persona normal Y el obviamente El fácil acceso a las armas O sea es que neta Eso es lo que más los jode Pero también les gusta mucho Tener sus pistolitas ¿No? Entonces pues ni modo Cambien de gobierno Noticias rápidas MK Leo Es el campeón Mundial De Smash Y es que Ganó la EVO 2019 El torneo más importante De todos Es un orgullo mexicano Este señor Es bastante bueno Primero perdió En el top 32 Regresó por el loses bracket Llegó hasta la final Iba perdiendo Le quedaba así En su último momento De la vida Quedaba una vida Contra tres Lo remontó Y luego le ganó Tres a cero O sea neta Impresionante Mis respetos Para este señor Es una mamada Sigue siendo y será El mejor jugador del mundo MK Leo Y por último Un anuncio especial Si tuviste el trailer De Tekken 7 En el que sale Unas cosas de Metal Gear Y pensaste que iba a ser Solid Snake No te preocupes Esto es totalmente mentira Yo sé que quizás Te emocionaste Lo siento mucho Es totalmente mentira Ya lo revelaron los de Tekken Que era una broma Así que lo sentimos Yo también me emocioné Si estoy triste Pasemos a la parte de preguntas Pues en la parte de preguntas Tenemos preguntas Muy buenas esta vez Y la primera es de Rod Trigo Y me dice Hola Durán ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Rod Trigo? ¿No juegas PUBG Mobile? La verdad es que no lo juego Nunca lo he jugado Porque antes tenía un celular Que estaba pues No era malo Pero pues No corría ese tipo de juegos Porque se me va a trabar horrible Pero ahorita que tengo este Quizás lo descargue Quizás lo juegue Si lo descargo Denle like Y díganme en los comentarios Si quieren que juegue PUBG Mobile Con ustedes en un stream Me agregas para que juguemos Me encantan tus videos Saludos desde Chile Gracias Saludos hasta Chile Gracias por decirme Que te encantan mis videos Me encantas tú a mí Y si hago Stream de PUBG Mobile O si lo descargo Te juro que te agrego Y te voy a mandar mensajes La siguiente es de Eric Pat Bell Y me dice Hola Durán Primero que nada Te sigo desde Octubre Wow Neta es muchísimo tiempo O sea empecé como en Septiembre Y déjame decirte Que sin duda Es mi canal favorito Gracias por todo Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por el apoyo Creo que no lo digo mucho En el canal Pero en serio Me da muchas ganas De seguir adelante Solamente por este tipo De comentarios Obviamente también Porque pues cada vez Voy ganando más Y todo eso Pero pues eso es esta parte O sea eso Puedo ganar dinero De otra parte Esto me gusta hacerlo mucho Y gracias por ver los videos Ustedes también Me caen muy bien Bueno mi pregunta es ¿Has jugado Halo? Si obviamente he jugado Halo ¿Crees que va a dar A revivir la franquicia? Supongo que con el nuevo Halo El Infinite Yo creo que si Yo creo que si Porque ya anunciaron Que si va a haber Split Screen Que en el otro Eso fue lo que a mi me rompió O sea es que el moro Y yo no podíamos creer Que no existía el Split Screen En el Halo O sea es que esa madre Es para jugarlo así local Y obviamente también Bien online Pero una de las ventajas Es que juegas local De cuatro jugadores Saludos hasta Aguascalientes Eric cuídate mucho Soy Alberto Me dice Hola ¿Cómo haces para grabar Todos los días? ¿No te cansas? Pues la verdad es que sí Un poco O sea Pero ya agarré como mi tiempo Ya agarré mi esquema De trabajo A veces sí es un poco cansado Pero normal O sea porque también hago Otras cosas No nada más hago esto Pero si solo hiciera esto Creo que hasta subiría Más videos Un saludo al Rey Waffle Y al Rey Panque Que yo les digo En un momento Cuando los vea Y mi cumpleaños Fue el 27 de Julio Si me felicitas Me harías muy feliz Felicidades para ti Atrasadas Porque ahorita ya estamos A 5 de Agosto Pero felicidades para ti Que cumpliste años El 27 de Julio Espero que te lo hayas pasado Muy bien Y si no Vete a echar Unos chetitos O algo ahí En mi honor Pero nada Esas fueron las preguntas Del día de hoy Espero que les hayan gustado Espero que les hayan entretenido Si quieres mandarme tus preguntas Aquí va a estar mi Instagram Mándamelas aquí Y te lo voy a contestar Con mucho gusto También recuerda Que ya están los 10 segundos Ya sé que ya te lo dije Al principio También están tus 10 segundos Aquí en Wefere Juegos Y es que Nos gusta mucho que estén Apoyándola tanto Y pues A Santi le han dicho algunos En sus 10 segundos Que les gustaría que hubiera Un Wefere Juegos Así que ya hay Vamos a hacer los mejores 10 segundos de la vida Recuerda que Este cuesta 500 pesos Y te puedes anunciar Aquí en Wefere Juegos Y decirme lo que quieras O que reaccione a lo que tú quieras Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!